Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy señoras y señores, ¿por qué se nos cuelga el carro cuando estamos subiendo señoras y señores? Básicamente eso sucede porque resulta que es igual que en la bicicleta No es si ustedes se han dado cuenta en la bicicleta con cambios que entre más alto sea la relación de la bicicleta Más avanza el pedalear, pero vayan y suben con esa relación una lomita y verán que eso cuesta resto de trabajo Lo mismo sucede con el carro, entre más alto sea el cambio, más trabajo le cuesta para subir Puede ganar más velocidad en plano, pero más trabajo le cuesta al motor para subirse Queda sin fuerza, al igual que nos paría con nuestras piernas en una relación alta en la cicla subiendo Entonces, ¿cuál es la solución? Pues muy sencillo, tenemos que bajar los cambios de nuestro carro así como hacemos en la bicicleta ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando ustedes se queden, se empiezan a quedar sin fuerza en una subida Digamos, van en quinta en plano ochenta, van a ochenta, noventa en plano en quinta en carretera Buen madre, empezó a subir, empezó a subir y ustedes por más de que le meten el acelerador Empieza a caer la velocidad, bájenlo a cuarta Si a ustedes se les sigue quedando el carro, bájelo a tercera Y ellos sencillamente, a veces pasa en calles de barrio, vamos en segunda, giramos y al subir no responde Toca bajarlo a primera, siempre bájenle un cambio, si bajándole un cambio no funciona, bájenle dos cambios ¿Listo? Pero antes que nada, les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo en carro manual que yo he hecho Entonces, si a ustedes les gusta, pues suscríbanse sin ningún compromiso a mi canal También he hecho tutoriales de manejo en carro automático Venimos en quinta, casi a sesenta kilómetros, no importa, ustedes pueden medir a ochenta, lo que sea Pero la cosa es que van en quinta, vamos en un cambio muy alto, ¿sí? Sí, gracias, gracias Venimos en un cambio muy alto y ahorita viene una subida Entonces, pues obviamente en algún momento nos vamos a caer sin fuerza, vamos a setenta ya Y aquí empezamos a subir, miren Miren, por más de que yo le meto el acelerador, miren Sesenta y tres, voy con toda la acelerador, entonces ¿qué hacemos? Fácil, cloche al fondo, cuarta De quinta a cuarta Cloche al fondo Neutro Y bajamos sin hacer fuerza hacia ninguno de los dos lados, simplemente neutro Y con nuestros dedos Y le sacamos el embrague rápido Se siguió colgando, cloche al fondo, tercera De cuarta a tercera Cloche al fondo Neutro con nuestra palma abierta Y simplemente subimos Sin mandala, ni izquierda, ni derecha Simplemente subimos de neutro hacia arriba Ahora sí recuperó velocidad, vean Ahora sí ¿Listo? Hay veces que en cuarta recupera ¿Listo? Lo que pasa es que la subida ya ahí era muy dura ¿Ok? Y el carro está como frío Pero bueno, igual hay carros que así están calientes No alcanzan en cuarta Entonces Eso fue ¿Sí vieron lo que hice? Ahí ya se recuperó el carro en la subida Y dejó de colgarse Le bajé dos relaciones Ahí ves que solo hay que bajarle una relación Ahora ¿Por qué debemos de sacar el embrague rápido? Muy fácil Porque es que aquí no hay que hacer igualación Porque el carro ya se viene muriendo en revoluciones Entonces no es necesario igualar nada ¿Listo? Es por eso que podemos sacar el embrague rápido Más bien necesitamos recuperar torque rápido Una cosa es que necesitemos una explosión de torque Que ahí es cuando necesitamos igualar Pero aquí como solo necesitamos recuperar torque Porque el carro está muriendo Entonces simplemente le sacamos el embrague rápido Bajamos cambio Entonces Sacamos acelerador Clutch al fondo Bajo el cambio Saco el clutch Y tan pronto como voy sacando el clutch Voy acelerando ¿Listo? Aquí de nuevo vamos en quinta 60 kilómetros por año Incluso bajando Y aquí ya va a empezar la subida Entonces si yo Suelto acelerador Miren aquí se empezó a colgar Suelto acelerador Clutch al fondo Bajo el cambio Y tan pronto como saco el clutch Vuelvo al acelerador ¿Listo? Así ¡Tum! De una Y ahí ya le recupera torque Miren aquí ya vamos subiendo Y el torque está buenísimo Inclusive vean aquí alcanzamos a la vitara Toda la cosa Vamos subiendo Pero el carro va rico Va subiendo rico Otra situación que sucede es en los barrios Barrios con subida Entonces digamos que vamos en plano Y vamos en un cambio muy común para ir en un barrio En segunda La mayoría de gente anda en segunda en los barrios Segunda, tercera Pero bueno Vamos a hacer de cuenta que vamos en segunda Porque somos un aprendiz Y un aprendiz No van en un cambio tan elevado En una calle barrio Segundita Y uno diría Venga en los barrios en segunda Pues siempre responde el carro Pero no Porque acá vamos para una subidota Y en segunda el carro se nos va a colgar Vean vamos a 20 Suelto para entrar a la curva Y cuando voy a volver Miren Por más que le meto duro el acelerador El pobre carro no supera ni los 20 Va colgado ¿Qué hago? Fácil Suelto acelerador De segunda a primera Cloche al fondo Hacemos fuercita la palanca hacia la izquierda Y subimos totalmente la palanca Cloche al fondo Primera acelero y suelto Y ya miren Ahora si mejoró Porque bajamos la relación del cambio de segunda a primera ¿Listo? Y aquí vuelve y se repite el principio De que si vamos a menos de 20 Y vamos en subida Y dale primera Otra que sucede mucho Es que digamos Efectivamente Vamos en primera Pero por X o Y motivo Un peatón se atravesó Frenaron adelante Tenemos que soltar el acelerador Y ya cuando vamos a volver el acelerador En algunos carros No vuelve a responder O sea ya Va tan lento en primera Que el carro se tira a apagar Entonces muy sencillo Aquí lo que tienen que hacer es Hundir embrague Dale un poquito de aceleración Y ahí ya Sostenido el acelerador Y sacan otra vez el embrague Y ahí ya les tiene que responder Listo Aceleran Hunden el embrague Aceleran y vuelven Y sacan el embrague Y ahí ya Listo Todo con el acelerador Sostenido obviamente Y bueno mis queridos aprendices Le hice este video Con todo el amor del mundo Espero hayan aprendido Y no se les vuelva a colgar su carro En subidas Y nada Si ustedes quieren mis claves presenciales Claro que si Búsquenme en mi Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B13 Únicamente damos información Por ahí No damos información Por otro lado Sobre las clases Si yo no le respondo a usted Puede ser por varios motivos Puede ser que en ese momento Por ejemplo Tengo las convocatorias De alumnos cerradas Segundo Puede ser que me ha escrito mucha gente Y ya estoy saturado Y no respondo más Tercero Puede ser pues que ya estoy muy ocupado Y no Y estoy en otras cosas Bueno Si usted no le respondí O no vive en Bogotá No dicto claves fuera de Bogotá También no se preocupen Les tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Es una plataforma de videos Donde yo subí O sea Patreon es como un OnlyFans Pero de cosas como de tutoriales ¿Sí? Entonces Subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes deberían de aprender Lo está súper bueno Para que vayan Y se suscriban Nos vemos en un próximo video Chao